Y no lo conoce Sí, pero por lo menos si uno puede tocar también Por lo menos Hasta conoce uno es el único Este es el lado que vamos a hacer Es el más en ello, ese que vaya adelante No es el hijo de ese más No es el hijo de ese más Es el hijo de la madre Yo también Yo con el chino voy a poner una buena La verdad, no, a todos sangran la nariz Pero yo siempre lo voy a ver Que era mayor que me Me agarré con el más Me arrebentó la nariz Y yo cuando me agarré con alguien Yo me enchilé yo en que me esté ganando Pero yo ahí estoy siempre En que están mordiéndolos Mordiéndolos Así yo me Es un pleito ya yo en Turcao Me voy a detener Es como Es como quien sabía Yo me detené Yo tranquilo y tranquilo Yo en Turcao Yo en Turcao Yo no sé